Pienso que sin tu amor no iba a vivir Equivocación, mírame reír Desde que te fuiste aunque sufrí un poco empecé a vivir Ya tengo un nuevo amor que te superó a ti En todos los sentidos ni pa' que te digo dejemos así Fuiste engreída, también muy crecida Mujer presumida, tú me haces reír Mira cómo es la vida, hoy estás dolida Porque mi alegría no te deja vivir Y lo que me decías, te ha tocado a ti ¡Epa! Pensaste que sin ti me iba a morir mamacita José Guzmán, a tomar Que equivocación, te fuiste y al partir Aquella despedida me dejó una herida que se sanó al seguir Sin ti todo es mejor, vivo muy feliz Y quien tengo a mi lado, mucho ha mejorado Mis noches de pasión, mis noches de pasión Fuiste engreída, también muy crecida Mujer presumida, tú me haces reír Mira cómo es la vida, hoy estás dolida Porque mi alegría no te ha tocado a ti Fuiste engreída, también muy crecida Mujer presumida, tú me haces reír Mira cómo es la vida, hoy estás dolida Porque mi alegría no te deja vivir Y lo que me decías, te ha tocado a ti Mira cómo es la vida Tú me haces reír Ay Dios